Música Música Oye, cena, que bola? Bien, y tu? Que bola? Aquí, ¿qué está haciendo? Aquí, esperando al Mario Oye, chico, te acompaño A venir, chico Oye, chico, ¿te viste aquella jena de allá? Sí, está buenísimo Chico, ve y párale No, chico No, chico, está muy difícil Chico, no sea el ratón, chico, de hablarle Yo no sé, chico No perder nada, chico No sea el ratón Bueno, está bien Amor para todas las muñecas lindas ¿Qué me dice, papillo? ¿Qué hace por estos rumbos? Todas, madre ¿Todo bien por acá? ¿Qué me dice, loco? Aquí esperando un carebarro, madre Que no llega, es que llega a las 11, madre El madre no va a llegar No, pero yo la chanto aquí, madre De verdad, de verdad, es tan tan, madre Ya, madre ¿Qué, madre? ¿Ya guacho esa huila, madre? No, güey, madre Está como quiere, madre Qué caja, madre ¿Yo la agarro y la veo como un copo, madre? Sí Claro, madre ¿Quién no, güey? Vaya, háblele, madre No, no, está loco, güey ¿Va a llorar, madre? Está muy pichuda, la vara, madre Ya, tranquilo Yo voy cuando yo quiera Yo voy al cuello, papi Vaya, madre ¿Qué pierde, madre? La verdad es que sí, ¿verdad? 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 ¿Qué, mi hermano? ¿Qué me dice siempre? Están en el mes de enero La verdura, pues, nada, güey ¿Qué te pasa, Adela, compadre? No, aquí, colcholeando a mi compadre el almanaque, Mario, jodido ¿Por qué eso, güey? ¿Qué vamos a salir, güey? Ah, jodido, ya te viste, güey Yo lo colcholeo, güey Ya, güey Ya vi, sentí cosas más, güey Pues sí, ya yo la bicicleta De mí me cuadra ciclo, jodido Andá, Tarrecho Toda, toda tuya, güey Eh, pues, está remando en seco Andale, pues, andale Su avena con leche Andate, pues, anda a hablar, güey La verdura es que boina Y era una tarde tonta y caliente De esas que te quemó al sol la frente Era el verano del 97 Bueno, perro, ¿cómo estáis? Bien, ¿y vos, güey? Bien, bien, bocón, ¿qué estáis siendo? Aquí esperando al Mario Ah, te apaña Ya viste esa mina Sí, güey, hace rato Está más mina Anda a hablarle, nada a pelear No cacho ¿Ha pelear o no más? Dale No, 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 no So, way, manique Mira, ya Te digo, ¿verdad? Yeah, wait for a Mario Go, yeah Let's go Yo, yo You for sure Yo, yo Yo, yo You know Hola, belleza. ¿Cómo estás? Díte, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. This is so out of mine. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Imbécil. Imbécil. Imbécil, busquese la suya. Imbécil, busquese la suya. Yo como director no quiero grabar eso. Eh, vea, vea, vea. ¡Ay, por el estado! ¡Ay, por el estado no! ¡Es por el 100 de la obra! Bueno, no fueron por el estado ni calentón, sino que ahí se ven como si fueran dos compillas ya. ¿De la mano? Sí, sí, las mujeres siempre dan de la mano. No nos agarramos de la mano, hacemos así, pero nos agarramos de la mano, eso es mentira. ¡Shh! Bien No hay repulso Mi amor Están ocupados mi amor ¿Cómo estás? Bien, ¿bobón? ¿Qué estás diciendo? Aquí esperando al Mario ¿Qué? Es que no se...